Buenas tardes, porque hoy nos estábamos rompiendo la cabeza en sacar la pelusa de la contrapelusa a Andrea y yo de cómo llevarle los mejores números a ustedes, de cuál es el análisis que usted debería hacer si quiere refinanciar. Hay tantos rumores por ahí, hay tantos engaños por ahí y bueno, cuál es el análisis que usted debe de tener a la hora de saber si es conveniente o no refinanciar su casa y para qué lo hago en primer lugar y si me ahorro y si me cuesta de mi bolsillo. Bueno, manténgase por ahí que le vamos a estar hablando de cuál es el análisis que debe haber, porque hay tantos bancos por ahí donde usted puede estar encontrando y pero realmente todos los bancos te dicen la verdad, la persona te dicen, muchas veces pasa que usted dice, bueno, yo quiero buscar el mejor interés, pero ojo, porque usted no sabe que a veces usted paga el interés y no sale de su bolsillo a la hora de hacer el refinanciamiento, pero sale después porque ese mismo banco se lo pone, se lo pone arriba del precio de la casa. Y hoy les voy a enseñar todos los trucos que los bancos le pueden hacer, de hecho tengo una especialista acá en préstamos, una súper buena prestamista que tenemos acá, Andrea Fernández, y nos va a estar hablando de, bueno, qué es lo que usted debería tener en cuenta a la hora de refinanciar, número por número, chenche por chenche. Vamos a ver, le vamos a enseñar todo lo que tiene que tener en cuenta, porque se va a estar, en esto que le vamos a estar enseñando el día de hoy, escúcheme, le va a estar ahorrando miles, pero no está hablando de 10 mil o 20 mil, hablando de muchos más, en casos hay veces que te puedes ahorrar de más de 100 mil dólares, por supuesto, basado en 30 años. Esto va a ser, este video de hoy va a ser una secuencia de varios videos, donde qué vamos a ver en los otros videos, vamos a ver si vale o no vale la pena comprarle el interés, eso lo vamos a ver en el próximo video, y también va a haber un análisis de otro video más arriba, que vamos a estar hablando de cómo pagar la casa más rápido. Esas son cosas que van a ver en estos canales, y completamente gratis, donde hay muchas personas por ahí, muchas agencias por ahí, que cobran por darle esta información, y nosotros se las vamos a dar de gratis. Déjenme explicarles que para sacar este análisis lleva horas, de hecho, hoy no pudimos terminar un segundo análisis que va a ser cuestión de el próximo programa, si vale o no la pena comprar el interés. Hoy vamos a hablar de qué pasa si yo compré mi casa en el 2018, y ahora quiero saber que están bajando un poco más los intereses, si me conviene o no me conviene refinanciar. Cuáles son las consideraciones que tengo que tener en cuenta. Bueno, y de nuevo, ahí está Andrea Fernández, que es nuestra prestamista, que nos va a estar hablando sobre el tema y todo lo que usted necesita saber ahora. Lo único que le pido a cambio, después de estar nosotros, ya puedes poner a Andrea, por favor, en producción. Lo único que le voy a pedir a cambio, por toda esta información, ¿qué? Créeme, que hay agencia que se dedica a cobrarle a usted por darle esta información, ¿ok? Nosotros se lo estamos dando aquí de gratis. Le vamos a decir cómo es todo el procedimiento para que usted tenga la mejor información y no se deje engañar por algunos bancos que le hacen un refinanciamiento. Porque bueno, ahí está Andrea, que ella gana cada vez que hace un refinanciamiento, ¿verdad Andrea? Porque... Claro que sí. A mí me pagan, obviamente, el banco me paga a mí directamente, pero sí es por comisión y cada vez que nos dieron préstamo, me pagan a mí. Entonces, hay mucha gente que he visto que se toma ventaja, hay otras personas que no tienen conocimiento de pronto de refinanciamiento, de qué me conviene, cosas así. Entonces, por eso decimos voy a hacer este video, para que usted no sea una persona que alguien de pronto se tome... No le explique bien las cosas y de pronto le haga pagar más de lo que necesita pagar. Exactamente, porque... Andrea, explícanos cómo es el proceso, porque muchos bancos a veces te dicen yo tengo un interés más bajo, pero lo que no saben las personas es que ese banco, en las eléctricas chiquitas que siempre nos joden, aquí hablando bien feo, ¿verdad? Aquí nos dicen mira, este es el interés, pero no nos enseñaron las eléctricas chiquitas que estamos comprando los puntos y que el costo es más alto. Y esos son juegos que tienen los intereses, los prestamistas, disculpa, para, o los bancos, para decirte las palabras que tú quieres, lo que tú quieres oír, ¿ok? Pero no te dicen lo que realmente va a pasar. Y eso es lo que yo te vamos a estar enseñando el día de hoy, de que los números que usted tiene que ver realmente si usted quiere refinanciar y que le dé resultado el refinanciamiento, ¿ok? Ahí hay diferentes, diferentes cosas. Usted quiere un interés del 2.9, ¡pum! Cualquier banco se lo puede dar. Ahora, ¿cuánto usted tiene que ponerle su bolsillo para que ese interés sea eso? Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, ¿ok? Y que hay bancos que cuando usted hace un refinanciamiento, usted puede tener dos opciones. Uno es pagarlo de su bolsillo, en ese momento, al banco, pero lo que el 99%, yo creo, Andrea, ¿verdad?, de las personas hacen es que le ponen el dinero arriba del préstamo porque nadie va a parar de su bolsillo. Y la gente no se da cuenta. Y la gente no se da cuenta porque son tantos números y tantas hojas a firmar que lo menos que usted se da cuenta de cuánto le quedaron realmente, si le dio resultado o no. Y esto lo estoy haciendo porque, fíjese, tuve un cliente que le vendimos una casa y me había dicho que el prestamista que le ayudó a comprar su casa en aquel momento, después lo llamamos. Porque me imagino que si usted tiene casa ya en estos momentos, se da cuenta que los bancos le siguen mandando, le siguen mandando cartas, venga que ya usted clasifica para comprar por un refinanciamiento. Y lo que usted no sabe es que esas cartas son automáticas y son cosas que tienen los bancos que a veces a lo mejor sí le conviene, porque ya es momento de refinanciar, pero a lo mejor no le conviene. Y entonces el prestamista o el banco le va a hacer todo lo posible para que usted refinancea, porque ellos se van a ganar un fee por hacerle ese procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Si le da resultado o no. Como le digo, ese cliente que yo estaba hablando, ese prestamista, que esto es falta de ética y demás, le hacía refinanciamiento y no le variaba nada. Le decía, mira, va a bajar un punto del interés. Y realmente, a veces, aunque baja el interés, no te conviene. No te conviene refinanciar. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que pongan. Esto lleva mucha concentración. Te vamos a confundir un poquito con número. Te vas a dar dolor de cabeza. Tuvimos dos horas o más de dos horas, posiblemente, tratando de dar pie con bola con una pequeña parte y lo único que va a hablar es una tablita. Ok, pero le vamos a dar la explicación y el sentido que usted tiene que tenerlo. Pero lo mejor es que tiene gente honesta. Somos latinos, al igual que usted. Sabemos el trabajo que cuesta venir a este país. Sabemos el trabajo que cuesta ahorrar y hacer dinero bien trabajado. Por eso es la confianza que le damos y por eso se le estamos poniendo acá todas las cosas a la mesa para que usted pueda sacar sus propias conclusiones, donde no va a haber un englaño. Aquí tenemos prestamistas de confianza sincera, honesta, que le vamos a estar hablando para que usted sepa lo que tiene que exigirle a esa prestamista. Ok, entonces cuando usted vaya con Andrea ahora que la va a llamar. Si usted le conviene refinanciar, le dice, hey Andrea, ya yo sé cómo sacar mi cuenta. Ok, entonces, por supuesto, Andrea es una prestamista de confianza que le vamos a estar recomendando acá para que usted pueda hacer su refinanciamiento. Pero a usted, antemano, le vamos a explicar dónde puede usted estar buscando y sus propios, sus propias herramientas para que usted pueda corregir a Andrea o cualquiera que sea su prestamista. Ok, pero le recomiendo 100% Andrea, muy buena prestamista y bien inteligente para darle los números rapidísimo. Ok, entonces, producción, me vas a pasar ahora a la computadora. No sé, Andrea, si quieres dar alguna introducción antes de pasar a las conclusiones. Bueno, primero que todo, gracias por tantas, como decimos los colombianos, piropos. Y decirle a todo el mundo que confías en mí. Muchas gracias por toda la confianza. Bueno, sí quería aprovechar y darles unos saludos a mi Lady, que me está saludando. Yo sé que ha sido varios jueves que ya no hemos estado, pero obviamente con esta situación no hemos podido hacer el video todos los jueves como usualmente lo hacemos. Así que los hemos extrañado, yo personalmente, que ya no los he visto mucho de nuestros top fans. Pero bueno, Juan Carlos, como estabas comentando, los intereses ahorita están muy bajitos. Entonces, estas son unas preguntas que muchos de nuestros clientes pasados nos han preguntado. Dice, me conviene refinanciar. He escuchado que los intereses están bajitos. Pero como dijiste, no a todo el mundo le conviene refinanciar. Por eso es importante que cuando usted busque un prestamista, que sea alguien de confianza y que no le vaya a hacer pagar más de lo que tiene. Entonces, ahorita vamos a hablar de números para que usted entienda exactamente de dónde vienen las calculaciones, qué es lo que tiene que analizar y no solo ponerse a pensar en el interés, porque eso no es el único factor importante cuando usted tiene que hacer una decisión a refinanciar la casa. Entonces, si empezamos a ver de pronto los números para explicarle a la gente por qué nos demoramos tanto analizando estas cifras. Sí, Andrea, estoy buscando acá los intereses. Déjame ver si es esta tabla que estoy viendo acá. No sé. Y creo que sí. Ajá. Producción, pásame ahí. Les voy a enseñar una tabla que según una website que tengo acá de los intereses, porque para que la gente sepa de cuán bajito están los intereses en estos momentos, la gente no tiene idea porque a veces las personas comparan con el mes pasado o con un año atrás y no es así. Tú tienes que comparar con todo el historial de préstamo para que puedas saber si tienen buenos intereses o no. No solamente con el año pasado, sino con hace 10 años atrás, 20 años atrás o 30 años atrás. Ok, entonces la tabla que les voy a enseñar, Producción, si me pasas a la presentación acá. Aquí. Eso fue rápido. Mira para allá. Bueno, esta tabla está hablando de 30 años fixed mortgage rate. Es una tabla historial donde, déjame ver si se llama Macro Trends, esta página que lleva estadísticas de la tendencia, ¿no? Imagínate, Juan Carlos, en 1980 la gente pagaba hasta casi 18% de intereses. Miren, miren aquí, miren aquí. 18% es por una casa. Aquí fue 18, a ver si puedo poner, 18.44% a 30 años. Y esto también depende también con un interés. Yo he oído gente hasta más de 20, porque eso depende del interés que no sé qué interés pusieron, porque depende del interés que usted tenga. Por eso es bueno. Más en estos momentos que hay confusión de que no hay trabajo. Dice, bueno, ahora voy a dejar de pagar esto, esto. Eso le va a bajar su crédito y si va a bajar su crédito, pues los intereses, por supuesto, cuando vaya a comprar una casa, pues le van a subir y le vamos a enseñar ahí cuánto va a dejar de ganar también. Pero si se da cuenta. Mira, como vemos en esta gráfica, o sea, los intereses de ahorita están casi lo más bajo de los últimos que 30 años. Imagínate. Exactamente, mire. Aquí estamos viendo. 3.5. 3 puntos, depende, ¿no? En cada vez. Pero mira, eso depende del banco. Pero mira, ahí está viendo hasta 3.5, 3.45 y va variando. Estos son los intereses que posiblemente puede estar viendo en estos momentos. Depende de su banco, ¿no? Entonces, comparado con muchos años atrás, inclusive hasta cuando se cayó la economía, mire, está más bajito ahora que en el 2008. Están casi al mismo que en el, mira, en enero del 2013, 2012, ¿ves? Estaba más o menos. Sí, los intereses están muy buenos. Al mismo precio, ¿ves? Que depende. Obviamente. Varía por día, ¿verdad? Sí, todos los días varía y algo muy importante ahorita es que obviamente por la situación que estamos pasando, hay días, sinceramente, que se han subido mucho y se vuelven a bajar. Entonces, no han sido cosas muy constantes, ¿cierto? Mucha volatilidad en el mercado. Entonces, por ejemplo, si hoy no le conviene refinanciar, de pronto mañana o la semana que viene, bajan los intereses más, ¿cierto? Como sabemos. Pero eso siempre es algo que uno tiene que estar pendiente, mirar las noticias y cosas difíciles. Ajá. Déjame explicarle, por ejemplo, si vamos aquí, yo creo que esta tabla te dice en los últimos cinco años. Miren, para que tú veas, esto ahora te lo enseño un poquito más drástico. Miren, en los últimos cinco años, una persona que estaba comprando, por ejemplo, en octubre del 2018, tenía el interés normal, era de 4.86, y en este momento puede encontrarlo tan bajo como el 3.31 o el 3.5. Esto va a depender, de nuevo, de su crédito, ¿ok? Exactamente. ¿Hay alguna persona que está llamando en estos momentos? Me imagino que... Bueno, Ana López tiene una pregunta, dice, hace un año y medio compré mi casa y me quedó un interés de 5%. Me conviene refinanciar ahorita. Ana, obviamente cada cliente es diferente porque el refinanciamiento tenemos que mirar también el valor de la casa, cuánto debe, qué tipo de préstamo tiene, cosas así. Pero, sinceramente, si tienes un 5.5, lo más seguro es que si te va a convenir refinanciar. El interés es totalmente basado en tu crédito. Así que, si tienes un buen crédito, tienes la oportunidad de coger un interés para convencionar ahorita más o menos de 3.5. Y, obviamente, el FCH ahorita tiene un interés muchísimo mejor. Así, Ana, si tienes alguna pregunta, por favor, llame. Mi teléfono estaba... Bueno, no está en la pantalla, pero... 702-569-0778. Como ya te decimos, yo soy muy sincera. Así que, si te conviene refinanciar, yo te hago las calculaciones y las dos podemos tomar la decisión de qué te convendría más. Y, como siempre decimos en todos los videos, nuestras consultas son gratuitas. Así que, no pierdes nada con solo llamarme y consultar. Entonces, Andrea, una de las cosas que las personas a veces no entienden, que a la hora de refinanciar, usted tiene que tener buen crédito, tiene que estar trabajando. Y, ahora, hay muchas personas que, en estos momentos, lo han mandado a la casa. ¿Se pudiera hacer un refinanciamiento? ¿Explícanos un poco más en detalle de qué está pasando con esas personas que yo trabajo en un casino y me mandaron un ratito a descansar a la casa? Hay muchos casinos. Por ejemplo, he oído que los station casinos te están pagando el 100% de tu dinero. Hay otros casinos que no, que te mandaron a la casa y te pagaron la primera, la segunda semana. También depende de la posición, depende del estatus que tú tenías, que si eras on call, o que si eras part-time, o que si eras full-time. ¿Qué es lo que ustedes están tomando en consideración, los bancos, a la hora de tomar en cuenta para poder o no hacer refinanciamiento? Porque sí estoy seguro de que si no estás trabajando en estos momentos, y depende del caso, ¿verdad? Hemos dicho que hay muchos casos ahí, pero si no estás trabajando, si yo estuviera lay-off, no pudiera refinanciar. Y eso sí está por seguro, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, Juan Carlos. Y es una muy buena pregunta, porque la verdad que he tenido muchos clientes llamándome y me dice, Andrea, necesito dar el pago, pero no estoy trabajando. En ese sentido, desafortunadamente no podemos hacer el refinanciamiento, ya que hacer un refinanciamiento es técnicamente volver a hacer el proceso como cuando compraste la casa. Tienes que calificar por el nuevo préstamo, tienes que tener un empleo, tienes que tener un buen crédito. O sea, todo el proceso casi de nuevo, ¿cierto? Entonces, si usted ahorita no está trabajando, no se puede hacer, pero una vez ya vuelva al trabajo, ya entonces podemos hacer el proceso del refinanciamiento. Entonces, Andrea, hay otra cosa que las personas no entienden y es que se piensa que refinanciar, y yo te digo, a mí me pasó cuando yo no sabía mucho de esto de refinanciamiento, me había comprado mi casa por primera vez y yo pensé que refinanciar era una opción que no era como tú acabas de decir, el mismo proceso de la compra de una casa. Básicamente, es el mismo concepto, tú tienes que cumplir con todos los requisitos, así que tienes que estar trabajando, tienes que tener ingresos, los taxes, y pasó, o lo que me pasó a mí, es que puse algunas deducciones, ¿me entiendes? Y bueno, no eran falsas, no eran mentiras las deducciones, pero uno siempre le pone deducciones por allá para recoger más dinero, ¿ok? Del IRS, y eso me pasó que cuando quería refinanciar para poder bajar mis pagos y demás, los números no le daban al prestamista, y cuando había muy buenos intereses, como es el caso de ahora, no pude tomar la ventaja en esos momentos. Entonces, es válido aclarar que para usted refinanciar y buscar los mejores números posibles, sus taxes tienen que estar bien hechos, no puede haber, hay personas que dicen, bueno, más para las personas que tienen es el employment, así que usted tiene su propio negocio y puede manejar un poco más las deducciones, y entonces pone un día que tiene un año que pone más deducciones y otro año que pone menos deducciones, entonces eso puede que le afecte a la hora de refinanciar una casa. No sé si quieras agregar un poquito más en esto de todas las cosas, todas las variables que te pueden afectar a la hora de refinanciar a Andrea, que es lo mismo para comprar una casa. Sí, sabes que algo que estoy viendo últimamente con algunos de los clientes que me han estado llamando, obviamente hablamos del crédito, es importante que estés trabajando, pero también el valor de la propiedad, ¿cierto? Si de pronto fue alguien, de hecho tengo un cliente que compró la casa hace un año y yo creo que pagó un poquitico más de lo que el valor de la casa es, hoy algunas de esas personas no han podido refinanciar. Obviamente hay otros productos que no les importa el valor de la casa o tampoco les importa el ingreso y ese es un programa especial que tiene el FHA que se llama Streamlight Refinance. Esencialmente si tienes, solo es para clientes que tienen un FHA que quieren refinanciar a un FHA sin sacarle dinero, solo bajarle el pago, o sea, que el interés le sea menos. Lo único que requiere este tipo de préstamo es no te peguen un appraisal, o sea, te ahorras el dinero del appraisal y tampoco te hacen análisis de las deudas y el ingreso. Lo único que tienes que tener es que estés trabajando porque se van a llamar a tu trabajo a averiguar si estás todavía haciendo todas las horas y todas esas cosas así. Pero el FHA Streamlight te deja refinanciar sin tener que preocuparte, como decimos, por el ingreso o por el appraisal. Pero obviamente no todo el mundo tiene un FHA y no todo el mundo puede calificar con este programa, pero es otra opción disponible para ciertos clientes. Juan Carlos, tenemos otra pregunta de Milady. Milady dice, entonces para que yo no esté trabajando, pues la mejor y única opción es esperar y reincorporarse al trabajo para poder refinanciar. Exactamente, Milady. Desafortunadamente si no estás trabajando y no te están pagando todo el dinero ahorita, tu empleador no puedes refinanciar y tenemos que esperarnos a que vuelvas a trabajar. Entonces, muchas personas a veces le dieron un interés en el momento que compraron la casa, pero después pasan varias cosas. Una, puede pasar que su crédito le baje. Entonces, posiblemente si te dieron, si tenías buen crédito cuando compraste la casa y ahora te bajó el crédito, a lo mejor no te conviene refinanciar. Ojo, porque el interés que vas a tomar depende de tu crédito. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, a lo mejor cuando compraste la casa no tenías un carro, pero después que compraste una casa, pues que no, que venga ese buen carro. ¿Por qué no? Si no tenemos la casa, ¡pum! el carro. Y el carro, por supuesto, es más fácil que te lo financé, no tienes que tener mucho criterio de intereses. Pero, ojo aquí, porque ahora tienes una deuda más. Y también las deudas son como cuando fuiste a comprar la casa también, te pueden no dejar que puedas refinanciar. Hablan un poco más de esto y qué cosa es eso de el BTI o cómo es que ustedes lo llaman, loan to value. LTV. Bueno, entonces, ¿qué es el LTV? Sí, el LTV es la cantidad de equity que tienes en tu casa. Entonces, por ejemplo, si tú debes 200 mil dólares y ya tu casa cuesta 300 mil dólares, entonces tú tienes ahí 100 mil dólares de equity, ¿cierto? Ya una vez tú tengas el 80% de equity de tu propiedad, o sea, ¿cuánto es el 80%? Vamos a hacer la calculación. Ya una vez tengas el 80% de equity, no, el 20%, disculpa, el 20% de equity o un 80% de LTV, como le llamamos los prestamistas, ya no tienes que pagar eso que se llama mortgage insurance, que hemos hablado mucho en el programa aquí. ¿Qué es lo que es el mortgage insurance? Por si de pronto no has visto nuestros videos antes. El mortgage insurance es la protección que usted tiene que pagar como comprador para proteger al banco en caso de que usted no haga los pagos del préstamo, ¿cierto? Y obviamente para ciertas personas estamos hablando de 100 a 200 dólares al mes. Entonces, cuando uno ya tiene el 20% de equity acumulado en su casa, puedes quitar esa protección o esa inseguranza, ese extra pago que estás haciendo al mes y bajar el pago, obviamente, de tu préstamo. Pero la única manera de poder hacer eso es cambiar a un programa convencional y, como dijimos antes, tener por lo menos un 20% de equity. Si tienes, si refinancias o no FHA, no se te quita esa aseguranza, pero sí te baja el pago de la aseguranza. O sea, el valor de protección y el pago que tienes que hacer al mes va a ser mucho menor. Entonces, esa sería la única ventaja. Le vamos a enseñar ahora una muestra de cómo va a quedar todo eso. Tenemos otra pregunta de Ana López. Andrea. Ana López. A ver, dímela que no la veo. Hace un año y medio compré mi interés. O sea, ya lo leímos. Le quedó 5.5%. Wow, lo compró y le quedó eso. Wow. Me conviene financiar para que me baje el interés. Bueno, de eso te vamos a enseñar porque tenemos un estudio hecho que vamos a ir a detalle. Si son ustedes como yo, que para yo, de hecho, yo estoy pensando en refinanciar, pero yo no voy a refinanciar porque lo que no sabe mucho la gente es que cuando usted refinancia por ese servicio que te da el banco. Hay una cosa que se llama costos de cierre. Entonces, usted va a tener que analizar si con el interés que usted tiene, el interés que hay ahora, el interés que una cosa es el interés que hay ahora y otra es el interés que yo califico. Porque no es lo mismo yo, que tengo 770 de crédito y no es lo mismo una persona que tiene 600 de crédito. Todos los números cambian. Sí, tienes toda la razón. Ok. Entonces, Ana, la idea es, pues ahí tienes a Andrea. La consulta es completamente gratis. Andrea, vuelveme a decir tu número. 702-569-0778. Y al final del video lo voy a poner en los comentarios para que las personas que tengan esa específica pregunta me puedan llamar y podamos analizar tu caso. Porque como dices, Juan Carlos, hay muchos factores que determinan el interés. Ahorita los intereses están muy bajitos. Entonces, lo más probable es que sí te beneficie, pero tenemos que analizar otros factores, obviamente. Entonces, producción, vamos a analizar, ya dijimos, producción, ya, gracias. Vamos a analizar cuáles son todos esos análisis. Ya hemos hablado de que el interés influye, las deudas, los taxes que has hecho. El valor de la propiedad. ¿Me decías? Disculpa. El valor de la propiedad también afecta, obviamente. El valor de la propiedad que esté en el momento. Porque el que compró hace dos años atrás, las casas han subido como, no sé, depende del lugar y la zona, pero hay casas que han subido más de 20, 25 mil dólares por año. Ah, exactamente. Entonces, si usted compró hace dos años atrás, posiblemente ya tenga 50 mil dólares en equity. Entonces, son cosas que usted tiene que tomar en cuenta y vamos a hablar de esas cosas. Entonces, producción, vamos a pasar ya al estudio, el caso, porque no es lo que cualquiera te puede decir. Es lo que los números te hablan, es cuando tú realmente te vas a dar cuenta. Por supuesto que todos los casos son diferentes, pero para que usted entiende el análisis lógico que usted tiene que llevar para saber si me conviene o no refinanciar, es lo que le vamos a estar enseñando en unos segundos. Entonces, producción, si me pasas a mi computadora para que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo. Entonces, bueno, esto, esto que están hablando, esto que están viendo aquí fueron dos horas, sin mentirle, o un poquito más, y se quedó inconcluso, porque lo que van a ver en esta primera análisis que hicimos acá, esto que estoy enseñándole acá, ese análisis fue si le conviene o no refinanciar en estos momentos. Pero el segundo análisis que ve aquí, en esta parte de acá, y no lo terminamos, es de cuánto me costaría, si me vale la pena o no, comprar el interés. Como estaba diciendo por acá, Ana López dice que ya compró el interés. A veces no es aconsejable comprarle el interés. Eso es un análisis completamente diferente que le vamos a decir. Y es una de las cosas que hacen los bancos que usted a veces no sabe ni que pagó el interés. Y eso es que le vamos a enseñar ahora en unos momentos. Por ejemplo, si usted va, si usted va a, ¿cómo yo puedo? Ayúdame ahí, Andrea. Si yo voy a buscar, por ejemplo, tú me guías por ahí. Vamos a poner aquí. Dime un banco que yo pudiera ver que enseñe cómo que tú estás cobrando el interés. Y la gente a veces no lo sabe. No sé, ¿tú crees que un banco que yo pudiera ver eso? ¿Wealth Fargo, por ejemplo? No, no. Eso no van a poner ellos. Sí, ahí yo creo que yo lo vi. Vamos a poner, por ejemplo, wealthargo.com. Por ejemplo, vamos a poner cualquiera. Y vamos a buscar aquí... ¿Credit? ¿Mortgage loan? Mortgage rates, en la parte derecha. En la parte derecha, ¿dónde está? Mortgage rates. Aquí me voy a dar cuenta de cuáles son los intereses, por ejemplo, que tiene Wealthargo. Pero mire, te ponen un interés, pero no te dicen, no te dicen cuánto es lo que te están cobrando y eso es lo que tú quieres ver. Y eso es lo que tú quieres. En este caso, por ejemplo, y casi todos los bancos lo hacen, ¿ok? Y entonces usted tiene que buscar, por ejemplo, aquí te están diciendo que te va a costar posiblemente 0.5%. En realidad no es este número, en realidad es otro número el que realmente tú vas pagando, pero tú vas a pagar ese 0.5. Y miren qué número más bonito, 0.5 parece como que no es nada. Y sí, sí es mucho, porque sí representa mucho. Este es el caso de Wealthargo, pero si vas a los... Y estaba hablando de los bancos grandes. Vamos a buscar Chase. Chase. Ayúdame a identificar dónde es que aparece eso. Y creo que en el Chase aparece mucho mejor. ¿Dónde lo puedo encontrar, Andrea? ¿Tú qué tienes más? Home Lending, arriba. Ahí en la casita. ¿En la casita? Ajá. Entonces, esas son las cosas que yo le estamos diciendo que cuando van a unos bancos... Morquish Race, mira aquí. Cuando van al banco, no te dicen y te aparecen las letras chiquitas de cómo es lo que usted va a estar pagando. Tienes que poner el zip code. Mira todas las cosas que hay que hacer. Y uno que no sabe mucho de esto, porque no está en el banco todos los días, vamos a poner 89102. Vamos a poner cualquier zip code acá de Las Vegas. Y vamos a poner C-Rates. Así que ellos saben que estás en Las Vegas. Yo creo que ya baja. Ok. Mire. 3.125. Pero mira, hay unas letras chiquitas por acá. En el APR. O no, aquí. En las letras chiquitas. Las que usted no ve. Ahí dice. Tú puedes ver ahí. Dice. Ray should be... Dice. Ray show not available in the state. Puede ser que no sea disponible en el estado. Dice que estos intereses pueden variar. Dice. Los rates incluyen aproximadamente un punto. Que son basados en los siguientes asunciones. Conforme con... Por ejemplo, si hay una casa de 300 mil. La casa vale 350 mil. Es una casa de familia. Y con un porciento de down payment. Ellos lo ponen con ese ejemplo. Y este es Chey. Pero... Ese número que usted está viendo ahí. No es realmente... Puede ser que la llegue. Pero ahora tú vas al banco de Andrea. Y Andrea te puede hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Es solamente de que ellos te están engañando. Con el número que tú quieres ver. Ok. A una casa de 30 años. Pero no te está diciendo. Que te están cobrando. Por ese número que tú estás viendo. Lo mismo lo puedes hacer. Juan Carlos. Y de hecho. Tú me estabas hablando. Que tú mismo estabas yendo a Quick and Loan. ¿Cierto? Porque creías que te estaban dando un buen interés. Y yo sé en muchas propagandas. Que todo el mundo dice. Bueno, Quick and Loan tienen el mejor interés del mundo. ¿Cierto? Pero cuando fuiste a analizar. ¿Cuánto te estaba cobrando? ¿Qué fue lo que encontraste? Exactamente. Yo... Y esto... Estoy hablando porque... Esta persona que está aquí. Está queriendo refinanciar. Porque como estaba diciendo Andrea. Hay buenos intereses en estos momentos. Y por supuesto. Todavía seguimos vendiendo casas. Porque se sigue vendiendo casas. Hay las personas que están trabajando. Y están aprovechando de estos buenos intereses. La gente está comprando casas. Y los buenos programas que hay en estos momentos. Que tenemos muchos programas. Hay otros videos que hemos hecho. Sobre los programas que hay en estos momentos. Donde te dan casi todo el down payment. Tenemos un programa. Que te da todo el down payment. Y usted pone cero de down payment. Así como lo está escuchando. Entonces. Hay muchas personas. Están tomando ventaja de esto. Y nos están llamando. Estamos comprando casas. Con bajo interés. Y nada de down payment. Y de vez en cuando podemos conseguir unos costos de cierre. Que están... En este momento un poquito más fácil de conseguir. Por todo lo que está pasando. Entonces. De nuevo. Los intereses. Cuando usted va. Cuando yo llamé a Quicken Loan. ¿Ok? Cuando yo llamé a Quicken Loan. Que supuestamente que es uno de los mejores bancos. Que te da intereses y demás. Sí. Pero lo que no te dicen. Es que cuánto te están comprando el interés. Y eso es una de las preguntas que usted tiene que saber. ¿Cuáles son los costos? Enseñame los costos. ¿Cuánto me va a costar? A mí. Pagar ese interés. Tan bajito. Que usted está viendo en esa pantalla. Y eso es lo que sinceramente la gente nunca analiza. Y Juan Carlos. De hecho un cliente me llamó la semana que pasaba. Y me dijo. Andrea. Me están dando un interés del 3.125. Cuando yo fui a calcular los intereses. Yo le dije. No. Este interés. Tienes que pagar por el interés. ¿Sí o no? Cuando él me mostró. Cuánto le estaban cobrando por ese 3.5. Le están cobrando 10.000 dólares. Para tener un 3.125. Y desafortunadamente el cliente no entendía que. Él solo estaba enfocado en que me van a dar un 3.125. Eso es lo único que quiero. Pero cuando uno hace las calculaciones. Y estás pagando 10.000 dólares por un interés de 3.125. No vale la pena. Y el cliente está botando su dinero. Solo porque se está enfocando en el interés. ¿Cierto? Es algo que vamos a hablar en las calculaciones que hicimos. Para que aprendan a ver cuándo le conviene comprar el interés. O a refinanciarse. Exactamente. Eso fue lo que me pasó con Quicken Loan. Cuando yo le llamé. Yo le dije. Mira. Le expliqué. Vamos a ahorrarnos tiempo. Porque yo soy realtor. Yo sé lo que está. Yo sé lo que está pasando. Yo sé cómo. Dime el interés. Me dijo. No. Te voy a dar un 2.9. ¿Cuánto quieres? 2.9. Te lo doy. Y tú dijiste hoy. 2.9. Esto es buenísimo. ¿Cierto? Yo le dije. Ok. 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 ¿Cuánto me va a costar? No. Te miento. Él me dijo como 3 puntos. Yo le dije. No. Como tú dices. Sí. Yo te lo pongo a 3 puntos. A 3%. Y entonces. Yo le dije. Bueno. ¿Cuánto me va a costar? Le dice. Bueno. Sí. Te va a costar como el 3% del valor de la casa. Que se. No sé. O un 4% me dijo. Y entonces cuando vino a ver. Le dieron como. Qué sé yo. 8.000. 10.000 dólares. Y eso sin hacer las matemáticas. Exacta. Porque después ellos te ponen. Fui por acá. Fui por allá. Y más lo que te cuesta comprar ese interés. Entonces vamos. Vamos a la matemática. Pero más o menos esto es para que usted vea. De cómo se maneja. Y ahí te están diciendo. Las letras chiquitas. De que ahí. Se está comprando ese interés. Que ese interés que usted está viendo ahí. No es el que. Es decir. Usted tiene que pagar. Para tener ese interés. Ok. O de pronto. Todo esto es interés para una persona. Con excelente crédito. Con mucho equity. Cierto. Muchos otros factores que se pueden envolver. No sabemos cuáles son las criterias. De ese interés para este banco. Sí. Pero esto. Ahí. Ahí sí hay. Bueno. Ahí están diciendo. Que hay. Que puede variar. Pero sí hay. Sí se está pagando. Un punto. Mira. Aquí lo está diciendo. Aproximadamente. Rates. Include aproximadamente un punto. Basado. Y claro. Cada caso es diferente. A lo mejor. En su caso varía. Pero bueno. Ahí lo está diciendo. Y cada. En la letra chiquita. Es donde está la cosa. Pero bueno. Eso es lo que quiero que vea. Que en ocasiones. Usted está pagando el interés. Y si va a comparar peras con peras. Pues compare. No se deje llevar por el interés. Fíjense los costos. Que le va a poner. Andrea. No sé si. Esto. Sí. Yo sé que los números. Estaban un poquito chiquitos. Sí. Podríamos agrandar. Solo el pedazo de arriba. A ver si. La gente puede ver. Bueno. En todo caso. En este análisis que hicimos. Juan Carlos y yo. Es un análisis. Súper común. De hecho. Empezamos con una persona. Que solo tenía. Un interés de 4%. El cual en mi opinión. Todavía sigue siendo. Un buen interés. Cierto. Entonces esta persona. Compró la casa. En el 2018. El valor de la casa. Era como más o menos. De 310 mil dólares. El interés. Que estaba pagando. Es 4%. Entonces. Y tenía un FHA. Cierto. Entonces. Ahí hicimos la calculación. De cuánto pagaba. Por el mortgage insurance. Como habíamos hablado. La protección del banco. Esta persona paga. 212. De mortgage insurance. Solamente. Cierto. Entonces ya ha pasado 2 años. Y ya la propiedad. Ha subido un poquito. Pero no ha subido lo suficiente. Ok. Solo ha subido un poquito. Como un 85%. No tienen la suficiente equity. Para quitarle ese mortgage insurance. Entonces. Yo sé que una de las cosas. Que los clientes siempre dicen. No. Para qué voy a refinanciar. Sí. No me puedo quitar el mortgage insurance. Porque todavía no tengo el 20% de equity. Pero entonces. Por eso decimos. Hacer el análisis. Nos conviene refinanciar así. No tengamos el 80% de equity. Y entonces hicimos la calculación. De que los gastos de cierre más o menos nos van a costar unos 4 mil dólares. Obviamente. Esta cifra es aproximadamente. No es un gasto fijo. Porque todo varía de los taxes que usted tiene que pagar. La aseguranza. Si tiene asociación. Cosas así. Entonces. Más o menos se va a costar 4 mil dólares. Entonces. Lo bueno es que esos 4 mil dólares no los tiene que sacar usted del bolsillo. Esos 4 mil dólares se pueden refinanciar. Y se pueden añadir al monto de la deuda. Entonces. Entonces en este ejemplo pusimos una deuda de 200. En nuestra persona de 286. Añadimos 4 mil dólares. Entonces ya el nuevo préstamo va a ser de 290 mil dólares. Ok. Estamos bien hasta ahora. ¿Cierto? Bueno. Entonces. La casa ahorita cuesta 345 mil. Porque han pasado 2 años más o menos en eso está. Y. Yo estoy siguiendo. Para que te puedan seguir un poco más. Y se entienda. Cada vez que ella está hablando de los números. Yo estoy poniendo el ejemplo acá. Ve. Que estamos viendo para que ustedes. Cuando yo le dé clic. Es para que ustedes sigan. De qué es lo que estamos hablando. Porque yo sé que se van a perder. Y no saben por dónde. Qué número mirar. Esto es para. Un poquito Andrea. Para darle una introducción. Y la gente entiende un poco mejor. Esto es. Vamos a suponer que usted compró una casa. En 300 mil. En el 2018. ¿Ven? Aquí lo está. Es el ejemplo. Y esto es. En 310. La compraste. Ah. Esto es cómo quedaron. Esos números. Déjame bajar aquí la tabla. A ver si. Me estoy perdiendo algún número. Ok. De pronto podemos hacerla más grande. Entonces. La casa. 300. Habíamos. Esto era. La casa la compraste por 310. Pero tienes que dar obviamente un down payment. Entonces el préstamo en verdad fue de 300 mil. Ajá. Y se compró con el 4% de interés. Con el 4%. Y esto fue un FHA. Que el FHA tiene un PMI. Un mortgage insurance del 0.85. ¿Del valor de la casa o del? Del valor del préstamo. Del valor del préstamo. Entonces. Eso dice que. Lo cual está pagando. Cuando compró el 2018. Estaba pagando. Un 2. 218 dólares. Al mes. Solo de. De aseguranza. Al mes. Exactamente. Al mes. Esto. Solo por no tener el 20%. Que es lo que estaba explicando la Andrea ahorita. Por no tener el 20%. Y casi nadie lo tiene. Para poner de entre. En una casa. Claro. Si usted lo tiene. Pues se ahorra. Y se quita ese. 2 mil. De 212 extra. Pagos al mes. Y esto. Esto es cuánto se paga. Del principal. Y el interés. Es el pago del banco. Y este es el pago. Del principal interés. Y el mortgage insurance. Entonces. Esto es. Cuánto usted pagaría. Eh. De. 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 De mortgage insurance. En 30 años. Ok. Serían 21 mil 675 dólares. En todos los 30 años. Eh. Si usted. No refinancea. Y no hace nada. ¿Verdad? Entonces. Ajá. ¿Cuánto paga de interés? Pues también está diciendo. Que. Usted pagaría. 215 mil. Dólares. Que si usted suma. De los 310 mil dólares. Ok. Que le costó la casa. Más lo que tiene que pagar. Por el EMAI. Más lo que tiene que pagar. De intereses. Pues le va a estar. Dando un resultado. Que usted tendría que pagar. Eh. 537 mil. 283 dólares. Por una casa. Que le costó. 310 mil. Ok. Entonces. Ese es el análisis. Que usted tiene que. A veces. Usted no sabe. Que usted casi paga. El doble de la casa. En 30 años. Por los intereses. EMAI. Y todo eso. Por eso es conveniente. Refinanciar. Cuando hay chance. Entonces. Vamos a hacer el análisis este. Vamos a decir. Que ahora estás en abril. El mes de hoy. Y quiere refinanciar. Con Andrea. Con Andrea. Entonces. Andrea. Explícanos. Cuáles son los cambios. Que has hecho. Como está diciendo. Un poco. Eh. Me tuve que poner ahí. Para que. Para que ellos se dieran cuenta. Del ejemplo. Y cuán. Y cuánto era. Que se estaba comparando. Pera con pera. Y manzana con manzana. Entonces. Ahora vamos a ponerle. Este ejemplo. Donde. Te va a costar. Refinanciar. Pero los intereses. Vamos a poner. Que como promedio. En estos días. Han estado en 3.5. Ok. Entonces ahorita. El interés convencional. Si está en 3.5. Obviamente. Este ejemplo. Fue basado. En una persona. Que tenga como un score. De 7. 40. Hacia arriba. Cierto. Bueno. En todo caso. Vamos a cambiar. De un FHA. A un convencional. Y la razón. Por la que. Decimos hacer este cambio. Era como mencionamos. Ahorita. Más. Anteriormente. Que si tú tienes. El 20%. O de pronto. Ya el 15%. Adequary. Hay veces. Te conviene más. Hacer un convencional. Porque ya el pago. De la mortgage insurance. Va a ser mucho más bajo. Cierto. En este. En este caso. Que estamos dando. El cliente. No tenía el 20%. Porque el valor de la propiedad. Es solo. De 3.45. Cierto. O sea. Que solo tiene el 15%. De equity. Sin embargo. Como puedes ver. El PMI. El rate del PMI. Se te baja. Se te baja de 0.85. A 0.20%. 0.20%. El cual. Equivale. A solamente. 50 dólares. Al mes. O sea. Ya solo vas a pagar. 50 dólares. En vez de pagar. 212 dólares. Ahí. Solamente. Por refinanciar. A refinanciar. Ya te estás bajando. El pago. Del mortgage insurance. Por más de. Casi 150 dólares. Déjame. Déjame poner. Una aclaración ahí. Que. Fíjense. Que en este caso. Que estamos refinanciando. Solamente. Usted tenía 4. De interés. No es el caso de la. De Ana. Por ejemplo. Que te dice. Que cuando compró. Tenía 5.5. 5.5. El interés. A 3.5. Solamente. Estamos bajando. El 0.5. Por ciento. De interés. Y ya bajó acá. Miren. El pago bajó. De 1.432. A 1.302. Y con 0.5. De interés. Que se está bajando. Miren cuánto baja. Cuánto es. Andrea. No sé si lo pusimos ahí. Cuánto fue que se bajó. El pago. 200. Este número no. Ese número es incluyendo. El pago. El interés. Más. El EMAI. Te estás ahorrando. Con refinanciar. Con refinanciar. Solo el 0.5. De interés. Que no se escucha mucho. Te estás rebajando. Casi un pago. De 295 dólares. Al mes. Imagínate. Entonces. Diciendo que de pronto nos cuesta. De pronto vas a decir. No. Bueno. Pero me cuesta 4 mil dólares. Pero cuando multiplicas. El valor. De que te estás rebajando por mes. Que es 294. Multiplicado por 12 meses. Al año. Te estás rebajando. 3 mil 500. Te estás ahorrando. 3 mil 500 dólares. O sea. En un año. Prácticamente. Vas a pagar. Lo que te gastaste. Por el refinanciamiento. Ajá. Exactamente. Y fuera de eso. Obviamente. En el transcurso. De los 30 años. Si tú decides. Dejar la casa. Por 30 años. Te estás. Ahorrando muchísimo. Más en interés. Comparado con el préstamo. Que tenías. En este primer caso. 41 mil dólares. Entre interés. Y el valor. De la mortgage insurance. Y cómo fue. Que calculaste. Esto. De que un año. Pagaba los 4 mil dólares. Entonces. Cogimos 4 mil dólares. Sí. Para que la gente entienda. Un poco. De cómo sacar la matemática. De esto. Entonces. Divinimos. El refinanciamiento. Que era 4 mil dólares. Dividido. 3 mil 500. A mí. Discúlpame. 3 mil 500. Dividido el costo. Del refinanciamiento. Que es 4 mil. Y entonces. Nos demoramos. Casi como unos 9 meses. Para pagar. Este refinanciamiento. Es decir. Que. Que sería. Serían. Estos 4 mil dólares. Entre. El. Lo que me estoy ahorrando. ¿Verdad? 294 dólares. Exactamente. Y eso me da. Sí. En un año. Cuántos años. Yo tendría. No. Este es el pago. Me dice. Cuando me estoy ahorrando mensual. ¿Cuánto te da eso? ¿Cómo? ¿Cuál es el precio? 4 mil. 4 mil. 4 mil. 4 mil. 4 mil. años. 4 mil. ¿Cómo? ¿Cuál es el precio? ¿Eh? Hay gente que ya tiene ese 20% para refinanciar y ya, como decimos nosotros, la frase que mata dos pájaros de un tiro, porque agarra un buen interés y ya se quita el EMAI, porque para quitarse el EMAI recuerda que tiene que tener 20% de interés. En este caso que acabamos de mencionar, todavía no cumplía, aunque ya había aumentado el valor de su casa, pero todavía no cumplía con ese 20% de interés. Solo tenías el 15%, imagínate, y sin embargo puede ahorrar dinero esa persona. Bueno, Juan Carlos, antes de que procedamos, tenemos una pregunta de José, dice que tampoco veo el costo del refinanciamiento. O sea, como explicamos ahorita, en este ejemplo estamos calculando un costo más o menos de $4,000 dólares. Este número, como explicamos antes, puede variar dependiendo de, obviamente, tus taxes, de aseguramiento y cosas así. Pero lo que hicimos acá, Juan Carlos, si le puedes mostrar dónde están los $4,000 dólares y que también incrementamos el préstamo del LOAN. Aquí pusimos los gastos de cierre. No se ve mucho, José, pero disculpa porque, bueno, está chiquito aquí, pero aquí pusimos que le costó aproximadamente unos $4,000 dólares para poner este ejemplo. ¿Ok? Te costó $4,000 dólares poder refinanciar. Y puede ser más o puede ser menos, depende también del valor de la casa, porque casi todas esas cosas son por ciento. ¿Ok? Y como te decía, también incluimos esos $4,000 en la deuda, porque antes veías $2,86 y esto ya es con un préstamo de $2,90, asumiendo que tú vas a poner la deuda en el préstamo. Correcto. Entonces, fíjense, antes de hoy veía, aquí está, $286, yo sé que es pequeño, pero eso lo estoy leyendo acá. Y ahora hicimos todos estos números con el análisis que fuera de $290,000, porque le aumenté. Tu deuda va a aumentar. ¿Ok? Tu deuda va a aumentar. Entonces, ese análisis de nuevo es que refinanciaste. Producción, por favor, puede cerrar la puerta. Cuando uno trabaja desde la casa y está la niña gritando, pues, por supuesto, a lo mejor están yendo un ruido por ahí. De la niña gritando, pues. Ustedes pueden entender, porque me imagino que ahora están en la casa con todo esto de la cuarentena. Entonces, ahora el ejemplo que vamos a poner es que ya, pum, tienes ese 20%. Hay veces que dice la gente, bueno, si yo refinanceo de nuevo, me va a costar otros $4,000 o $5,000 o lo que sea el caso. Entonces, a lo mejor dice, bueno, ¿sabes qué? Mejor voy a esperar a que tenga ese 20% para llamar, como decimos de nuevo, matar dos paros de un tiro y no tener que volver a gastar dinero en otro refinanciamiento. Pero ahora le vamos a sacar una conclusión si vale o no vale la pena esperar. Y eso es lo que le vamos a estar demostrando ahora. Andrea, explícanos cómo fue que, bueno, en este caso, de nuevo, no vas a pagar, ya cumpliste, vamos a decir, ya usted tiene el 20% de equity y te vamos a enseñar cómo salen los números. Entonces, la deuda es de $2,600 y su casa ahora vale $3,60. Y este es el ejemplo que tiene el 20%. Exactamente, exacto. Es exactamente el mismo ejemplo. La única diferencia es el valor de su propiedad, ¿ok? Entonces, en este caso, ya tiene más equity y ya te van a quitar ese mortgage insurance. Obviamente, bueno, el interés es el mismo. Ya no vas a tener ese porcentaje de PMI. Si hay un cero, no vas a pagar nada. O sea, esos $200 que ibas a pagar, que estás pagando, ya se va. Te ahorras ahí inmediatamente $200. Y, obviamente, el principal y el interés ya vas a pagar, en vez de $1,400 de principal, vas a pagar $1,300, $1,302. O sea, ahí también estás ahorrando solo por bajarte medio punto, ¿ok? Bueno, y entonces, ¿cuánto en verdad te estás ahorrando entre el segundo caso y el tercer caso? De acuérdate. El segundo caso era apenas tenías el 15% de equity y ahora es el caso de que ya tienes el 20% de equity. La verdad, solo te estás ahorrando $4,600 dólares al mes, ¿cierto? ¿Al mes o al año? ¿Al mes o al año? Que en pago mensual solo viene siendo $50 dólares al mes, ¿cierto? Eso es todo. O sea, que si de pronto tú dices, no, me quiero esperar un par de años, pues de pronto $50 dólares, por ahorrarte $50 dólares, no van a pena esperarte mucho tiempo en caso de que los intereses vuelvan a subir, ¿cierto? Ese es un factor que no vamos a saber cuál es el interés en seis meses, en un año o lo que sea. Entonces, por ahorrarte $50 dólares al mes, ¿qué crees tú? ¿Vale la pena? ¿Tú lo harías o no? ¿Te esperarías o refinanciarías hoy? Definitivamente no vale la pena esperar porque también una vez que yo refinancé y hago un convencional, me estaba explicando, Andrea, que bueno, aquí necesitas tener, cuando ya tengas el 78% de equity, esto, usted puede, el banco automáticamente le quita el, lo que es el, ¿cómo le quita ese? La aseguranza. Ese marca de insurance si es convencional, automático. Exactamente. Por ley, el banco te tiene que quitar esa aseguranza una vez ellos ya crean que el valor de la casa ha subido a un 78%, o sea, que ya tengas un 22% de equity, el banco se lo tiene que quitar a uno. Ahora. Es algo interesante para saber. Otra cosa, si usted como yo, por ejemplo, cuando yo estoy comprando casa, me fijo en la carpeta más fea, en la que tenga carpeta, en la que haya que hacerle modificaciones, ¿por qué? Porque cuando yo compro esa casa, después le hago una remodelación y mi casa vale más. Entonces, mi casa automáticamente, cuando yo termine mis remodelaciones, me crece en equity. Entonces, cuando ya puede tener, en un año, no tengo que esperar 5 o 6 años a que esto pase, el mercado suba o baje, o que mejor dicho, que suba, para que puedas tener esa cantidad, o que baje, quiero decir, su pago mensual, porque usted puede también, a medida que va pagando, también va disminuyendo la deuda y va creciendo el equity. ¿Ok? Hay dos formas de subir el equity. Una es que suba con el mercado y suba el valor de la casa. Y otra es que usted vaya pagando poco a poco esa deuda usted mismo. ¿Ok? Entonces, si usted de una manera u otra gana ese 78%, o mejor dicho, tiene un 20% también de equity, usted puede también pedirle al banco, hey, mira, sácame, pagas tú el, ¿cómo que se dice? El appraisal. Usted paga el appraisal y el banco le quita ese mortgage insurance y se da cuenta que ya en efecto, usted puede, ya tiene un 20% de equity. Eso sería otra forma también de usted ver, de acelerar un poco ese refinanciamiento. ¿Está bien? Quitarse ese email. ¿Ve? Exactamente. Entonces, obviamente en este último caso, esta persona va a ahorrar muchísimo más dinero, pues, 4 mil dólares más que el caso anterior. Pero lo importante aquí notar es, obviamente, que no se tienen que solo poner atención en qué interés le están dando, sino también cuánto está pagando por su refinanciamiento para hacer sus calculaciones y para saber si sí le vale la pena refinanciar e invertir ese dinero. Porque si es verdad, el dinero no le va a salir de su bolsillo, pero si es una, pues, está, usted está incrementando la deuda de su préstamo, ¿cierto? Correcto. Y yo creo que aquí los números están invertidos, Andrea, porque supuestamente aquí voy a ahorrar más. Este es el número de aquí y este es el número de acá. Ah, sí, de pronto si tienes razón. Sí, nos invertimos acá, este de acá y este de acá. O sea, vas a ganar mucho más, te vas a ahorrar mucho más en el caso donde este va a quitarse el EMI, el mortgage insura, que en el que usted refinancia y no se quita el mortgage insura. Entonces, les voy a enseñar una forma de cómo nosotros calculamos estas fórmulas. Y bueno, para usted darse cuenta, usted necesita lo que se llama un mortgage calculator, ¿ok? Es como se puede dar cuenta, la puede buscar online, ponemos el calculero y busca algo parecido a esto. Y entonces ahí se puede dar cuenta y pone el valor de su casa, lo que le debe, el interés que va a tener y puede hacer un análisis parecido al que nosotros hicimos en este momento. Y entonces al final, por ejemplo, al final le va a decir cuánto se va a estar ahorrando. Si usted pone, vamos a ver si este fue uno de los ejemplos. Bueno, aquí al final, si usted le dice calcular, este va a dar un análisis de cuáles son los resultados de cuáles usted está ahorrándose. Entonces, esto es lo que le traemos para el día de hoy. También para la semana que viene, acuérdense que le dijimos de que los bancos a veces las letras chiquitas le cobra un interés y usted puede o no pagar ese interés. Y bueno, le vamos a estar dando más información de si vale la pena o no pagar el interés. En ocasiones sí, en ocasiones no. Eso le vamos a estar diciendo en el próximo video. Así que el próximo jueves a las 12 del día, esperenos, que le vamos a traer más información. También vamos a hablar sobre, quizás no sé si nos da tiempo en el próximo, no creo que no, eso vamos a tener que hacer un video independiente completamente de cómo usted puede pagar su casa mucho más rápido. Pagarla en 10, 15 años en vez de 30 años. Eso va a ser otro tema de video. Así que toda esta información es gratis. Y créeme que hay personas, hay compañías por ahí que te cobran por darte esta información. A lo mejor te dice, bueno, esto lo llama aburrido, estos números. Aquí se está ahorrando más de, bueno, ya está viendo un ejemplo que no hubo mucho cambio en el interés, de 3.5 o 4.5. No, para nada. Y se estaba ahorrando 40 mil dólares. Cuando, por ejemplo, en el caso acá de Ana, que dice que tiene 5.5 y hay muchos por ahí que tienen de 5 para arriba, pues cuánto se pudiera estar ahorrando en ese caso, ¿verdad? Y bueno, para eso tenemos que... Juan Carlos, antes de irte, José tiene otra pregunta. Dice, gracias Juan y Andrea, ¿ustedes consideran que las casas bajarán con todo lo que está pasando y la gran incertidumbre de hoy? ¿Qué opinas, Juan Carlos? Mira, muy buena pregunta, José. Nosotros más o menos en algunos programas tocamos eso. Es una pregunta muy común para todas las personas. Pero rapidito, producción, si me pones, para que no veas las respuestas que yo te voy a dar como una respuesta que yo creo, pues mi opinión personal, no, no. Te voy a enseñar lo que dicen los números. Me pones la página, la computadora, por favor. Te voy a enseñar rapidito en la... Sí, por favor, producción. No, 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 ponlo para que ellos vean que no... Bueno, mientras esta opción muestra los números de los precios de la casa, yo lo que quiero decirte, José, es que en el lado de los préstamos, de hecho la incertidumbre lo que está haciendo es hacer que los mejores clientes son los que puedan conseguir un préstamo, o sea, conseguir ahorita financiación es un poquito más complicada para clientes que de pronto no tengan muy crédito y cosas así. Yo sé que en el futuro de pronto va a ser mucho más, más duro tener financiación. O sea, que eventualmente no es la persona que quiera comprar, sino quien puede comprar. Entonces, mejor aprovechar ahora que todavía no han cambiado las reglas, porque lo que está pasando es que están cambiando las reglas del préstamo como haya pasado, cierto, mucho antes. Que hicieron las reglas mucho más difíciles para calificar. Sí, José, y como te decía, tengan cuidado con las personas. La gente a veces no tiene conocimiento de cómo realmente está el mercado y no tienen idea si las casas realmente van a bajar o no van a bajar. Pero yo tengo un background de ingeniero. Eso fue lo que estudié, ingeniería industrial. So, cada vez que voy a tomar una... Voy a dar una opinión a eso, voy a los números, porque eso fue lo que estudié, los números, ¿verdad? Y esto es lo que te voy a mostrar. Y esto lo digo muy modestamente, ¿ok? No es de presumir o algo así, por favor. Somos latinos de piso de tierra, como decía mi papá. Entonces, esto es para que usted pueda mostrarse y se dan cuenta de que los números son los que habla, no es la opinión personal de una persona. Entonces, esta tabla que tienes acá, estas son todas las casas que hay en Las Vegas. Y aquí lo que vamos a estar viendo es el precio de las casas en Las Vegas. Y vamos a ponerlo de casas de familia. No vamos a poner condominios o tajados, porque puede cambiar completamente el número. Y vamos a poner casas ya poseídas y de construcción, para que más o menos tengas un sentido del análisis de lo que vamos a estar hablando. Y vamos a ponerlo en los últimos, en la historia que tiene acá, que creo que es del 2006. Está acá. Y mira todo lo que ha pasado con los precios y todo lo demás. Para que usted se dé cuenta, esto lo vamos a analizar por mes, para que se vea un poco más exacto todavía. Si fue al mes pasado, que es el mes de marzo 20, el precio de las casas estuvo más alto, 319.000. Yo sé que la letra estaba chiquita por ahí. 319.000. El precio promedio, o mejor dicho, el precio medio del valor de las casas acá en Las Vegas. Si se van a ver, cuando estuvo más alto, antes que la crisis del 2006, 2007, 2008, estuvo, el más alto fueron 317.500. Ahí lo están viendo en junio del 2006. Entonces, los precios hasta ahora siguen subiendo y la razón más grande, en este caso fue José, ¿verdad? La razón más grande por lo que esto está pasando es por el inventario. El inventario, en este momento, lo vemos aquí donde dice Monce Supply, el inventario está bien bajito. Si vamos de nuevo al máximo, que es el historial más grande, fíjense que en este momento el inventario está, déjame ver si me quito por aquí, el inventario está bien bajito, 2.2, 2.5 comparado con otros momentos, mira, en el 2019 el inventario estaba en 3.8 y entonces, eso hace que si hay menos casa para vender, los precios suban un poco más. Para afuera. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora hay incertidumbre, que eso también puede ser que los precios bajen un poquito, pero cuando hay pocas casas, ¿ok? tiende a subir el precio y cuando hay incertidumbre, tiende a bajar el precio. Pero, cuando hay una combinación de las dos, quizás lo que yo pienso que pase es que se sigan manteniendo los precios. Ahora, ¿qué va a pasar el mes que viene? Si después, ya nadie se acuerda del coronavirus y ya todo el mundo empezó a trabajar, pues, sigue a lo mejor el camino que tenían los precios de las casas que sigan subiendo mientras que haya poquito inventario. Mi recomendación es que siga viendo estos programas. Nosotros siempre damos números ahí de cómo va siguiendo el mercado, de cómo va siguiendo el precio. El mes que viene, cuando se acabe abril, pues, les voy a estar enseñando qué pasó el mes de abril. Y así van a saber el precio por dónde va y así van a ver de cómo tomar una mejor decisión. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Sí, Andrés. Tienes toda la razón, Juan Carlos. De hecho, yo sé que este mes y el mes pasado fueron uno de los meses más ocupados para tanto a ti como para mí en mi lado de los préstamos. Así que, hasta ahora no hemos visto que el valor de la propiedad ha bajado mucho como la gente está esperando. ¿Cierto? De pronto puede cambiar en un par de meses, pero hasta ahora los precios de las casas que han mantenido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Andrea, por toda la información que nos ha brindado. En estos momentos no estamos haciendo premios o rifas porque, bueno, estamos desde casa, no podemos estar saliendo ni les voy a traer aquí a mi casa que venga a buscar el premio. Una vez que... ¿Cómo? Las tiendas son premios donde compramos están cerradas. Oh, y las... Dice producción que las tiendas están cerradas también. Bueno, por X, por Y, por eso discúlpenos que no estamos haciendo los premios por estarnos mirando porque también en estos programas les damos premios por estarnos mirando, pero por ahora pues estamos parados porque, bueno, para mantenernos y protegernos porque la salud es lo primero. Por eso les recomiendo que mantenga desde casa. si están pensando en comprar, si están pensando en refinanciar, pues llámanos, ahí está el número de Andrea, está el número de nosotros y nos llaman. Le dice Andrea, Andrea, yo quiero refinanciar, yo vengo, yo vi el video este de Juan Carlos y yo quiero que nos diga y que nos diga cuál es el mejor, la mejor forma para refinanciar. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias Andrea, una vez más. Gracias a ustedes. Chao amigos, nos vemos el próximo jueves, el tema súper bueno el próximo jueves, espero que no se lo pierda. Y aquí está mi teléfono por si tienen unas preguntas. Chao. Bueno, eso ha sido. Gracias, todo por hoy.